Okaeri hoy no tenía pensado hacer un vídeo porque estoy en casa llevo dos días que no estoy muy allá pero bueno y claro, no tenía pensado hacer el vídeo tengo mucho sueño, lo siento por la cara pero me acaba de llegar una cosa que digo tengo que hacer vídeo del unboxing de la abertura del paquete siento las luces es que tengo aquí esto abierto y parece que esté iluminada que me venga aquí como me pongo yo ahora para que no se vea tanto ostras que habéis visto el pedazo de sombra a ver, dejadme bajar un poco aquí que si no, no se va a ver bien ya, ya está mejor pues eso, que me ha llegado una cosa que tengo unas ganas de verlo, tengo mucho sueño pero tengo muchas ganas de verlo así que es este paquete que no enseño por el otro lado que está en mi dirección no la vayamos a pifiar como me ha pasado con los vídeos de enseñaros como comprar en Japón pero bueno, este paquete es mi encargo de este año a... perdón, iba a decir su nombre disegni disogni ya sabéis que disegni disogni disegni disogni es una chica que hace, italiana que hace unos productos geniales son, bueno, todo hecho a mano es artesano con madera, pintura bueno, una pasada ya sabéis que muchas veces os he puesto algunos vídeos con sus productos sobre todo en navidades que es cuando digamos le compro más el último vídeo fue de navidades precisamente con el cuadro de de la rosa de Versalles que tengo ahí de Lady Oscar y tengo dos encargos que le hice yo expresamente uno de ellos es el reloj de Malmare Boy que está ahí arriba no sé si se va a ver ahí, ¿veis el reloj? ahí está, pues eso ese es el primer encargo que le hice vale, no te muevas mucho y este nuevo encargo cuando lo veáis os vais a quedar uaaah, que fuerte porque es que no me esperaba para nada bueno, es que yo sé que ella es una artistaza que es, vamos que tiene unas manos de oro pero es que no me esperaba que el resultado fuera así porque me quedé cada vez que me iba pasando como me estaba quedando es que digo pero madre mía pero tú te lo has pensado bien porque no te dedicas a esto aparte de dedicarse a esto que ella lo hace trabaja pero como nadie se fija en el en el talento que tiene esta esta chica pero bueno vamos a abrirlo que me ha llegado en nada en nada en quizá dos dos días han sido bueno ya me ha dicho que me lo había puesto en un paquete feo que digo por favor pues está súper bien y además me lo dijo que que era para proteger bien la pieza porque a ver de que os podéis imaginar que es es Marmalet Boy el primer encargo que le hice podríais pensar todos Sakura claro es que Sakura y Marmalet Boy son mis series favoritas Utena también que está ahí también Utena cosas que puede ser no os duda de verdad hoy no me hagáis paso estoy un poco falla eh yo solo os diré que es una cosa que no es ni Sakura ni Marmalet Boy ni Sailor Moon ni Utena ni ninguna cosa de la Ribbon ni estoy mirando por aquí que más tengo ni Ghibli no no es la Rosa de Versalles pero es algo alguna cosa parecida me parece que me cuesta hasta hablar os lo podéis creer es que no había hablado aún porque solo he hablado con mi hijo y con mi hijo hablo poquito antes de ir a por la mañana a llevarlo a la guardería y que estoy guardería no al spray que estoy haciendo porque estoy hablando uy uy bueno vale vamos a ver el paquete que es lo que interesa hoy pues es una cosa referente al estilo de la Rosa de Versalles a ver a ver que os podéis imaginar ya sabéis que a mi me encanta el shoko clásico y estoy intentando hacer el mínimo corte posible para poder sacarlo sin estropear nada porque está muy bien protegido por la caja de porexpan bueno solo os diré que que es mi primer manga el primer manga que leí y estoy refiriéndome a Candy Candy sí señores le pedí un producto un un producto personalizado de Candy Candy le enseñé la foto que quería la imagen que me interesaba que que me hiciera y y le dije que quería no quería ningún reloj no quería ningún ningún soporte quería una ilustración quería un cuadro para poder colgar que lo tendré que poner ahí porque ya le tengo pensado en el sitio os pondré no os pondré foto de miniatura que no quiero que lo veáis hasta que no veáis el vídeo no quiero que veáis vosotros qué es pero es que a ver vamos a ver porque de verdad que me da unas ganas de verlo porque es que ya os digo miro cada día la foto de de que me mando y digo wow que pasada debe ser bueno lo tengo aquí voy a abrirlo vale está muy muy es que estoy lleno de celo para que no se rompa claro es que es que ya lo veréis es una pasada es una pasada las que sigáis el facebook de perdón es que miro para allá porque antes la cámara está al revés porque lleva una funda que no me deja poner el móvil al revés tengo que mirar aquí tengo acostumbrarme a mirar aquí pero bueno a ver está envuelto además no puede no se ha roto nada por suerte los de ups son buenos llevando cosas a ver que no quiero romperlo mira llevamos 6 minutos aquí solo 6 minutos ya pensaba que llevábamos más bueno mejor mejor a ver a ver a ver a ver a ver a ver que ganas tengo de verlo vale lo estoy abriendo al revés es decir que no he visto aún nada como huele a pintura me encanta voy a girarlo no primero lo enseño así por dios bueno espera que no he enseñado no he mirado yo no he mirado yo no he mirado yo no he mirado ahora sí madre mía es que de verdad bueno os lo voy a enseñar porque me lo voy a estar mirando mucho mucho tiempo después ahora no aquí delante del vídeo sin que lo veáis es tonto pero madre mía que pasa mirad voilà no me digáis que no es una pasada mirad Candy y Terry esta ilustración yo le pasé una ilustración de creo que no era del manga original era también un un fanart y dije me gustaría esta ilustración en un digamos en un cuadro pero es que ella ella fue la que la que diseñó claro es que madre mía yo no sé tiene una cabeza para hacer estas cosas hizo el diseño de digamos el marco yo claro me esperaba un marco cuadrado o yo que sé o una pintura como el que me hizo ahí con el con el hay no me sale es igual con eso y no me salió con me enseñó esto y digo pero que pasada con las flores de cerezo japonés bueno japonés es igual las flores de cerezo de sakura y aquí mirad es que es que que detalle ufff ufff madre mía me encanta es que lo voy a poner ahí ya lo tengo ahí pensado que está ahí en medio porque de verdad que madre mía es que es que claro en foto es precioso en directo es una pasada es que ella lo hace todo hace digamos me enseñó todos los pasos primero que hizo el dibujo en la madera luego como como cortaba la madera pues que fijaos fijaos todo que está digamos con la sierra aquella que usa madre mía es que esto 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 es arte esto es una pasada es que no yo cuando lo vi digo wow por dios pero madre mía ufff es genial ha llegado muy bien de verdad ay por favor que chulo ya lo pone aquí designy designy 2018 totally handmade y tanto que es totally handmade y esto esto señores y señoras es una obra de arte única en el mundo para mí ¿sabéis lo que es esto? soy como una mecenas soy mecenas del arte porque de verdad que esto es arte puro y totally handmade o sea hecho a mano totalmente es que es que vamos me voy a estar un buen rato mirándolo ahora cuando acabe el vídeo primero lo colocaré y luego estaré mirándolo y mirándolo y mirándolo es que no sé si podéis apreciar el digamos el dorado no es no es digamos un solo un solo color son diferentes y también es es este brillo que que de verdad es que cualquier que lo vea así se piensa que es que es madera que es digamos que son los relieves de la madera pero es pintura es que es genial por favor de verdad muchísimas gracias me ha encantado es que no me lo esperaba para nada cuando me lo iba enseñando decía guau que pasada o sea que este año que viene le haré un encargo esta vez de sakura sí sí o sí porque claro de sakura no tengo nada suyo no tengo ghibli tengo más maripoy tengo sailor moon de eso que no me sale el raro sea de versalles pero no tengo nada de sakura así que el próximo encargo será de sakura bueno chicos os dejo os lo vuelvo a enseñar otra vez que es más bonito esto que mi cara hoy bueno esto es más bonito que nada y bueno chicos muchas gracias por verme el próximo vídeo a ver que no quiero que se estropee tendría que hacer lo del cómo comprar en japón desde intermediarios a ver si tengo un momento hoy no estoy para eso pero ya os digo que otro día me pongo y también os quiero hacer el vídeo de los blu-rays y todo eso pero es que no no estoy yo para hacerlo esto ha sido un extra bueno chicos muchas gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado dadle a like y si no estáis suscritos suscribíos que ya sabéis que voy subiendo vídeos entería cada semana esta semana he hecho tres de golpe y ahora subo esto este pero bueno cuando pueda voy subiendo y intento ya os digo no quiero dejar tanto tiempo entre unos y otros muchas gracias nos vemos en el próximo y te las hay bye y y